El actor Carlos Villagrán dice adiós de manera definitiva al entrañable personaje de Kiko, con el que se dio a conocer en Latinoamérica hace más de cuatro décadas en el programa El Chavo del Ocho, de Roberto Gómez Bolaños. A sus 74 años Carlos Villagrán está convencido de que su emblemático personaje Kiko ya dio suficiente para este mundo y tiene que jubilarse este año. En una entrevista realizada en el programa matutino de Televisa Hoy, el actor confesó que ya no puede seguir dándole vida al personaje debido a problemas relacionados con su salud, y abriendo su corazón dijo, mi peor enemigo es un niño que sale en televisión que soy yo mismo con 48 años menos. Ya que después de haber encarnado al amigo del Chavo por bastante tiempo, Villagrán asegura que ya no lo hará más por respeto a su público. Inflo los cachetes y la voz es igualita, pero siento que ya debo retirarme por respeto al público y a mí mismo. El actor también reconoció que debe tomarse en serio este momento para vivir sin Kiko, porque necesita darse cuenta de si lo necesita en su vida o no, por lo pronto tiene otros problemas más allá de este personaje que lo lanzó al estrellato. Recordemos que hace poco tiempo Carlos Villagrán estuvo en boca de todos, ya que un rumor sobre su supuesta muerte inundó las redes sociales, lo bueno fue que horas más tarde se confirmó que la noticia era falsa, y de esta forma sus fans quedaron contentos y tranquilos. ¡Gracias!